El día de hoy venimos con estrategia de sabuesos de lava junto con globos, vamos a ver como el enemigo con tan solo héroes al nivel 10 utilizó la misma estrategia para sacar de pleno a 5 de nuestras aldeas de ayuntamiento nivel 9. También tenemos pruebas de que al menos uno de ellos está utilizando un mod y vamos a ver como nos dimos cuenta. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Los saluda nuevamente Moavix. El día de hoy venimos con ataques de guerra y pues nos pegaron una severenda paliza en esta guerra por dos estrellas. No nos hacen un 100% o un pleno a todas nuestras aldeas. Como pueden ver nos dejaron full de 3 estrellas, excepto mi aldea y la aldea de Fercho 16-16. Bueno, algo curioso que la verdad no le había prestado mucha atención pero cayó en cuenta Diego es que a partir de la aldea número 4 que es la de Fisteseo hasta la aldea número 9 que es la de Fisteseo de Alquiel nos hicieron el mismo bendito ataque trazado de la misma manera. Fue un ataque Golalun, se fueron con golems y se fueron con... perdón, hicieron el ataque sin golem, solamente fueron con sabuesos de lava y con globos. Entonces, vamos a ver más o menos cómo planearon el ataque. Se van exactamente con las mismas tropas. Cuatro sabuesos de lava, el resto puros globos y todas esas aldeas que atacaron desde la 4 hasta la última, los reyes estaban en niveles 10, ambos, tanto el rey como la reina. Y el ataque lo planearon igualito. Primero sueltan los cuatro sabuesos de lava por la parte de abajo junto con algunos globos y cuando ya se van acercando a la parte del centro, suelta el sabueso de lava que llevaba en el castillo para las dos antiaéreas restantes. Y bueno, pues lo que son los... los reyes estaban ayudando a limpiar. Miren que los reyes los estaban soltando ya casi que a la mitad del ataque, faltando tiempo. Y pues ayudan a terminar de limpiar. Permítanme acelerar esto un poquito muchachos. Porque ya ahí es totalmente inminente lo que queda pendiente en este ataque. Ya solamente falta limpiar que los sabuesillos de la lava pues van a terminar de limpiar el resto de la aldea. 100%, 3 estrellas y... tremendo. Bien, vamos ahora con un segundo ataque. Perdón, vamos a devolvernos que puse otra vez la misma repetición. Esa fue la aldea de Fisteseo. Vamos ahora con la aldea de Luis Carlos. También un gran problema, al menos que yo noté, es que las aldeas están orientadas hacia el mismo diseño. Entonces las antiaéreas están ubicadas en la misma parte. Comienza el ataque por el lado que las antiaéreas estén más hacia afuera. En este caso están en la segunda línea de defensas. Y ya cuando se van acercando pues suelta el castillo del clan con el otro sabueso por la parte de abajo. Chicos, una recomendación, una gran falla es que como hicieron ataque aéreo y las tropas que estaban defendiendo el castillo eran tropas que defendían solamente o atacaban solamente a tropas que iban por tierra. Casi todos estos castillos tenían sabuesos de lava en el interior. Entonces por eso no se activaban sino hasta que llegaban los reyes al centro. Pero muchos de ellos no alcanzaban a llegar y los globos y los sabuesos ya habían destruido totalmente el castillo. Ahora, algo que sí me está causando un poco de curiosidad es si nadie había craqueado las aldeas como tal, porque muchas de ellas, y ahora se van a dar cuenta en la última repetición que les coloque, si nadie había craqueado las aldeas, ¿cómo es que sabían o intuían el que todas tenían, entre comillas, la misma tropa? ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo ataco las primeras dos o tres y digo que no me sale nada del castillo, pues intuyo de que todas de ahí en adelante van a tener lo mismo, entonces procedemos. Pero están atacando exactamente con el mismo patrón. Bueno, sí entiendo, hay planes muy buenos en ataque. Pero por ejemplo, la aldea de Moisés, Diamondí, tiene una estructura un poco distinta, pero la forma de atacar fue la misma. Los dos primeros sabuesos junto con globos y luego el sabueso del castillo del clan ataca por la parte superior. El castillo del clan de nosotros no se activa para defensa y pues ellos simplemente planean la aldea común y corríen. Voy a acelerar un poco muchachos, todo es exactamente lo mismo que suelta a los héroes quienes van a comenzar a ayudar a limpiar el resto de edificios. Y pues eso es un 100% también inminente. Estamos practicando el ataque con sabuesos de lava y con globos, a ver cómo nos va. Pero hay algo raro, ¿no? No lo digo por orgullo ni porque nos ganaron. La verdad, noto algo raro y ya se van a dar cuenta por qué se los estoy diciendo. Bueno, así sigue con la aldea de André, con la aldea de Isa y con la aldea de Sealtiel es lo que les iba a comentar. Miren lo que sucede. Primero, el ejército con el que él viene es exactamente el mismo. En la parte superior había una aldea que tenía el castillo ubicado en la parte de afuera. Los primeros ataques, desde Fisteseo más o menos como hasta la aldea número 5, todos los castillos eran difíciles de sacar. Pero en el caso de Sealtiel, como pudieron ver, el castillo estaba tirado hacia un lado. Denme un segundo, por favor, yo me devuelvo para que así podamos ver mucho mejor lo que les estoy explicando. Bueno, el castillo de Fisteseo lo podían haber sacado con un montapuercos. ¿Sí? No lo sacaron. Ok, bueno, se fueron a saco y le dieron una trilla. Entiendo. Ya en el caso de Luis Carlos, Luis Carlos tiene un castillo centrado que es muy difícil sacar. Ahí sí admito que hicieron el ataque con todas las tropas y pues tiraron a destruir el castillo. Entonces tenemos la aldea de Fisteseo que podían haber sacado castillo. Y tenemos la aldea de Yamondí que también pudieron haber sacado el castillo del clan, pero no lo hicieron. Ahora, tenemos la aldea de Andres que también pudieron haber sacado el castillo y tampoco lo hicieron. La aldea de Isa ya está un poco más centrada, no podían haberlo sacado, lo entiendo, pero con la aldea de Sealtiel pudieron haberlo hecho, cosa que no lo trabajaron. Ahora, si hacen el mismo patrón, lo que nosotros esperamos es que entren soltando los abuesos de lava. Pero lo que sucede acá es bastante gracioso porque las tropas que habían en este castillo no eran tropas que atacaban solamente aire. Miren que salen dragón, magos y arqueras que sí pueden atacar los globos, que sí pueden atacar los abuesos de lava, o sea que pudo haber arruinado su ataque. Esta aldea no había sido atacada por ninguno del clan enemigo. Entonces, ¿cómo sabía y cómo se desquita de el castillo del clan con sus dos reyes? Y luego sí procede a hacer el ataque normal para terminar de limpiar la aldea. Me da la impresión, no sé, igual voy a enviar la repetición a los de Supercell para que evalúen, a ver qué está pasando. Porque se me hace muy raro de que la única aldea que tienen tropas en el castillo que pueden atacar tanto aire como tierra, sea la única aldea que ellos se preocuparon, al menos con este patrón de ataque, que fueron sabuesos con globos, de sacar el castillo del clan. De lo contrario, créanlo que se le habían pasado un poco mal, porque miren que soltaron los abuesos por la parte de atrás. Entonces así el castillo les había molestado muchísimo el ataque, inclusive no habían podido sacar un 100%. Ahora van a ver lo que les estoy diciendo, les voy a mostrar el registro de los ataques y se van a dar cuenta que la aldea de Sealtiel solamente la atacaron una sola. O sea que es imposible que ellos supieran, sin necesidad de algo externo, de un programa de terceros, haberse dado cuenta de lo que tenían. Miren, el primero de ellos atacó el 1 y el 3, el segundo atacó el 2 y el 3, el tercero no ha hecho ataque todavía, el 4 atacó el 2 y el 1, intentando nuevamente sacar las tres estrellas, pero no pudo. El 5 atacó el 4 y el 1, este sí plenió a las dos aldeas, el 6 atacó el 6 y el 5, el 7 en su primer ataque atacó hacia el fiel, que es el 9, pero ya el 8 atacó el 8 y el 7, el 10, perdón, el 9 atacó el 10 y el 6, el 10, el 11 y el 5, etcétera, etcétera y etcétera. Vale chicos, ¿cómo la vieron? Pleno, casi que total, estaba esperando a que terminara la guerra para grabar el video, pero pues la verdad ahí ya no hay mucho que hacer, la diferencia de ataques fue tremenda y aparte de eso, le encimamos a que nos dio por buscar la guerra un fin de semana, donde todo el mundo está enrumbado, enguayabado y saliendo con la familia, pues, ¿qué más queríamos? Vale muchachos, entonces ya las aldeas de abajo, a partir de la décima en adelante atacaron full dragones y también planearon todo, excepto la aldea de Daniquel, que lo atacaron con tropas regulares de farming. Igual la trilla fue buena, un clan nivel 9, son iraquís supongo, pero ahí les dejo muchachos, juzguen ustedes qué opinan, recuerden, déjenme en los comentarios si creen que la parte, la teoría que les planteé de que tenían alguien dentro del clan, craqueando las aldeas y haciendo ataques fantasma y luego pasando las repeticiones, pues, creo que pudo haber pasado eso. Entonces chicos, nos vemos en una próxima ocasión, que Dios los bendiga y chau chau.